Nos encontramos con el ganador del premio André a mejor joven diseñador de moda de España, Guillén Rodríguez, catalán, 22 años, y que por cierto, según lo han indicado, hacía veintitantos años que no ganaba un catalán este diseño. No tiene ni idea. Sí, sí, nos ha dicho el presidente, hacía, creo que ha dicho 24 años. Siempre hay una segunda vez. ¿Cómo definirías tu tipo de diseño? Yo me dirijo a, del mismo modo que existe la androginia, de que la mujer se pone un traje, yo hablo de una feminidad que se encuentra dentro del hombre. ¿Es difícil entrar en el mundo de la moda? Sí, mucho. Mantenerse más todavía, ¿no? Imagínate. Lo han explicado algunos de los diseños. Sí, la verdad que sí. ¿Cuál es tu operación ahora? Pues bueno, seguir proyectando, seguir acotando, y por supuesto seguir trabajando en lo que puede ser mi nombre, ya no solamente como diseñador de moda, como diseñador en general. ¿Cómo entraste en este mundillo? ¿Cómo? ¿Cómo entraste en este mundillo? Empecé estudiando moda, y previamente ya había hecho prácticas con diseñadores, etc., es decir, siempre desde pequeño tenía claro que iba a ser eso. Bueno, Cataluña se ha sido también uno de los grandes paraísos nacionales de este sector, ¿no? Sí, de hecho, tiene la suerte de ganar otro concurso ahí, que me ha abierto más puertas fuera de España. Ahora, el premio conlleva participar en uno de los grandes salones de París. Sí. Esto es otro reto, ¿no? Eso es una bendición, yo creo. Difícil, porque ahora tienes que demostrar ahí algo, ¿no? Difícil, pero no imposible. ¿Qué te ha parecido la organización del evento y el nivel de los compañeros que ha tenido luchando? Bueno, la verdad que no me esperaba que ganase yo, porque tenía los ojos puestos en otras colecciones, que me han parecido muy interesantes, muy frescas, con nuevas propuestas, nuevas siluetas, nuevos cortes. La verdad que ha sido una sorpresa, me la he llevado yo. Pues nada, Guillén, que siga para adelante ahora, que es lo importante, ahora ya es seguir para adelante. Gracias. Gracias.